Ustedes saben que según ciertas piedras, te levanta ciertas cosas. Bueno, yo necesito... ¡Ay, Dios! ¡Como la piedra! Me faltan nueve meses, pero no para la luz. Nueve meses para que se me salga. Nueve meses para que se me salga todo. Tiene que la radiación. Bueno, Luis E. Medina. Primero que todo, felicitaciones a esta entidad, a todo el medio periodístico que se reúne aquí semanalmente y a la buena voluntad de las personas que hacen que sea posible que estos eventos se realicen. Entonces, yo me dedico a las piedras preciosas y al fútbol femenino principalmente. Entonces, pues les hago en este momento un llamado para que participen en el pequeño hecho o presentación que voy a hacer de las piedras preciosas en el Día de los Cristales. Voy a necesitar la colaboración de seis personas, tres mujeres, tres hombres, los demás serán la audiencia, pero claro que si no lo permiten, pues pueden participar uno más. Pero vamos a tratar de identificar qué tipo de energía personal o vibración tiene cada uno de los que van a representar este momento en relación a las piedras y al péndulo de cuarzo. Vamos ahora, aquí a mí me engañaron, quizás, porque mira... ¡Gracias!